El tema que es muy importante a mí es de, como he dicho, mal tiempo buena cara. Es muy importante ser positivo porque siempre hay trabas y cosas tristes en las noticias como la guerra y los pobres. Pero sí, también en nuestras vidas hay cosas como la familia y la escuela y trabajo que no están muy felices tampoco. Y todas las cosas en nuestras vidas están difíciles y pues no todo, pero muchas son difíciles. Y es importante mirar a las cosas y decir, ¿qué puedo entender después de eso? Y cuando tenemos un comportamiento positivo es más fácil entender y es más fácil recibir ayuda para los problemas. Y cuando tenemos un comportamiento negativo es muy fácil se cae en un ciclo muy negativo de depresión y de ser triste todo el tiempo. Y nadie quiere ser con personas que están tristes todo el tiempo. Creo que también reír es una medicina muy bien porque este en verano leí un libro que se llama Blink, el poder de pensando sin pensando. Y dice que hay una medicina muy negativo y dice que hay una conexión muy grande entre las emociones que mostramos en la cara y los sentimientos. Y no podemos tener uno sin la otra. Y cuando reír o sonreír es más fácil sentir eso y ser feliz. También en nuestra iglesia siempre hay esperanza. Siempre hay la esperanza que tenemos un Salvador que nos conozca. Y él puede ayudarnos a fixar las cosas en nuestras vidas y ayudarnos con los problemas. Y entiendo que no es posible ser feliz todo el tiempo porque hay situaciones que es importante ser triste cuando un miembro de la familia muere o otras cosas como eso. Pero es importante mirar todas las trabas en nuestras vidas con una actitud de qué puedo entender y qué puedo aprender de eso y ser positivo. Sí.